En imágenes, esos monolitos del paseo Los Próceres, por donde en breve estará transitando el cuerpo del primer mandatario Hugo Chávez. Ese vehículo que trasladará al primer mandatario Hugo Chávez en este recorrido que ustedes van a seguir a través de nuestras pantallas. Hay música, hay compromiso en este lugar. A lo largo de toda esta jornada informativa hemos visto cómo el pueblo sigue reiterando a través de muchas expresiones cómo Chávez se hizo pueblo, cómo Chávez se hizo millones, que lo vive en el pueblo. Chávez ha señalado que el pueblo despertó para no dormirse jamás, que el pueblo ahora piensa, que el pueblo es un colectivo que acciona, que responde. Los vemos bañados de compromiso, de convicción, a través de diversas expresiones. La música es uno de ellos. Hola, ¿qué tal? Estoy construyendo un corazón de patria y amor. Hola, ¿qué tal? Estoy construyendo un corazón de patria y amor. Presidente, te tenemos en el corazón y estamos construyendo una patria llena de amor. Más sentimientos, más emociones acá. Hola, ¿cómo estás? La bandera de Venezuela ocupa nuestra pantalla. También esas gradas repletas de gran cantidad de personas. Unas gradas bañadas de rojo que se ha convertido en el color del compromiso. El color de la afectividad, de la convicción, de la lealtad de todo ese pueblo que continúa en la calle, aguardando por estos honores que se le van a rendir en breve en el patio de la Academia Militar de Venezuela. Con Nicolás Maduro. Él será casi como Chávez, pero no igual. Chávez nos agarró, nos dio bien fuerte en el corazón. Y Chávez es nuestro padre. Chávez, gracias, porque en mi barrio nos dieron casa, nos dieron todo por Chávez. Chávez, te amamos. ¡Bravo! Así se manifiesta el pueblo de Venezuela, que está allí en el Paseo Los Próceres, aguardando por el inicio de los honores militares al comandante de la Revolución. Hoy viernes, luego que se dé inicio a esta caravana, a este acompañamiento que hará su pueblo al primer mandatario Hugo Chávez. Saldrá de la Academia Militar, hace el cuartel 4 de febrero en la parroquia 23 de enero de la capital. Antes transitará por este lugar, por el Paseo Los Próceres, donde continúa el pueblo manifestándose. Chávez, todos somos corazón de patria. El presidente de Hugo Chávez Fría está en estos niños, está en la patria, está en el amor, está en el sentir. Cuando un niño va a una escuela y besa a Carayma, ese es Chávez que está allí, camarada. Cuando va a la gran misión vivienda de Venezuela, ese es Chávez. Cuando es el amor mayor, eso es Chávez, compatriota. Vamos para adelante, camarada. Nunca te olvidaremos, Hugo Chávez Fría. Usted está vivo, Chávez vive, la lucha sigue. Consignas, canciones, parte de esas expresiones de agradecimiento al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Durante sus 14 años...